Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Kayuri y en esta ocasión les traigo un Boothaul. Ok chicos, los primeros libros, creo que ya se los mostré en el video de la Sil Guadalajara, y son estos. Bels Haar y Blue Screen de Dan Wells, que fueron algunos regalos que nos dieron en el encuentro de Booktube. Y también Oster en Palabras de Oster. Todo esto venía en el paquete de bienvenida que nos dio el encuentro. Ahora les voy a mostrar algunos libros que me pudieron firmar. El primero de ellos es Por una Rosa de Benito Taibo, Javier Ruescas y Laura Gallego. Este libro ya lo tenía yo, de hecho lo estaba leyendo. Y me lo llevé a la feria para que me lo firmaran. Aquí pueden ver, para Karen con cariño, la firma de Favrosco y la de Benito. Y por cierto, creo que también ya les conté mi travesía para la firma de Benito, que la verdad fue... No, no inventan. O sea, yo me acuerdo que llegué temprano y yo dije, voy a andar por aquí, cuando se empiecen a formar, pues me formo, ¿no? Fui muy ingenua. Y el punto es que estaba yo comprando el libro de Javier Ruescas, porque dije, pues aprovechando, pues para que también me lo firme, ¿no? Entonces se me acerca una señorita y me dice, ¿vienes a la firma? Y yo, sí, sí. Y dice, ah, bueno, la fila empieza aquí. Ellas son las primeras. Y yo a ti de, ¿qué? En serio, hubiera visto mi cara así como que, ¿ya están formadas? Ok. Y me dijo, ok, la fila continúa allá afuera, este... Por la rampa, la fila continúa allá afuera, busca la rampa y ahí se están formando. Y yo, ah, ok, gracias. Total, no, me fui a buscar la rampa. No encontré la bendita rampa, la cual estaba al lado de las escaleras eléctricas. Y bueno, total, al final la encontré y fue así como que, ok, no está tan larga. Tengo esperanzas todavía. Y esas esperanzas casi, casi, casi se mueren cuando un muchacho fue y nos dijo, ¿saben qué? Es demasiada gente, a lo mejor no les alcanzan a firmar. Y yo así como, ¿qué? Esas esperanzas se renovaron cuando de repente fue un muchacho a darnos las fechas y así de, yes, sí se va a poder. Y faltaban 10 minutos para las dos. Y ese mismo día teníamos la convivencia con HarperCollins, que era a las dos de la tarde. Y 10 minutos a las dos nos llevaron la ficha. Y de hecho, este, un poco... De hecho, como dos lugares más. Llegó Valentín y me saludó. Y ella también iba a la firma. Y también iba a ir a la... Y también iba a ir a la convivencia HarperCollins. Entonces ella me miraba así como que, no vamos a alcanzar. Yo creo que mejor nos vamos. Y yo así de, no, sí alcanzamos. Hay que quedarnos 10 minutos más. Y en eso fue cuando repartieron las fichas. Y fue así como que, bueno, ya tenemos fichas. Significa que sí alcanzamos. Total, nos quedamos. Y la fila avanzó. Y ahí en, digamos que en el stand de las firmas, todavía estaba como que la fila como en culebrita. Daba como dos, tres vueltas. Y en esa partecita tardamos otra media hora. Así que de la firma de Benito salimos como a las dos y media de la tarde. Obviamente la convivencia ya había empezado. Así que fue salir corriendo a buscar el stand de HarperCollins. Porque primero fuimos a la izquierda. Y resultaba que no que era la derecha. Nos tardamos otros minutillos ahí buscando el stand. Y total, cuando llegamos, pues la convivencia con María Paulina ya estaba terminando. Pero pues sí alcanzaba a tomarme la respectiva fotito. Y de hecho uno de sus libros lo reseñó Nayeli en su canal. Que es Los Complicados Amores de las Hermanas Valverde. Y ese libro sí me dan ganas de leerlo. Pero no sé en qué momento la autora se desapareció. Me hubiera gustado que me firmara el libro. Pero bueno, en fin. Siguiente libro. El siguiente libro que compré es Canción de Cuna de Auschwitz de Mario Escobar. Después de la convivencia nos firmó el librito. De hecho nos dieron como una bolsita con algunos regalos. Y en esa bolsita venía como un folletito. Un pequeño ensayo, no sé cómo llamarlo. De Mario Escobar. Entonces yo aproveché el tiempo y compré uno de sus libros para que me lo firmara. Y otras personas pues les firmó el folletito. Y un póster que también venía en el paquete de HarperCollins. Y la firma dice. Para Karen. Una madre que luchó por su familia contra el mal. Un abrazo. Mario Escobar. Como les dije también en el video pasado. Mario Escobar es una persona súper agradable. Es muy amena. Y la verdad platicar con él, escucharlo. Fue increíble. De las mejores experiencias de la fil. El siguiente libro es el de Javier Ruescas. El sin sentido del amor. La verdad yo no he leído nada de Javier Ruescas. Solamente el cuento de Por una Rosa. Que la verdad es que me está gustando. La manera en la que parece que te lo está contando una tercera persona. Pero al mismo tiempo como que todo está pasando en el tiempo presente. Me gusta su manera de contar en el cuento. Como va hasta el momento porque aún no lo termino. Me está gustando su cuento. Es todo lo que les puedo decir por el momento. Porque tengo planeado hacer una reseña de Por una Rosa. El sin sentido del amor también me lo firmó. Para Karen con cariño. Y obviamente aproveché que estaba en la CIR. Y fui a visitar a mis amigos de Editorial Diamante. Que estaban en el stand C21. Y afortunadamente ahí estaba Romina. Y los libros que conseguí ahí son Los ojos de mi princesa de Carlos Cautemoc Sánchez. Este libro hace muchísimo tiempo. Lo leí y lo temía. Y lo presté y lo perdí. Triste historia. Lo sé. Pero bueno. Aproveché y lo volví a comprar. Probablemente vuelva a leerlo. Y consiga los otros dos libros que me faltan para la trilogía. Romina me firmó el libro de Mientras Respire. Que es la dedicatoria más bonita. Por cierto. A Karen. No olvides que Mientras Respires. Puedes y debes ser feliz. Con amor. Romy. Fier 2017. No dejes de escribir. También me dieron algunos separadores. Que de hecho tengo una colección de separadores ya. El pequeño folletito que les comentaba de Mario Escobar. Nos prometieron la gloria con la editorial HarperCollins. Este. La verdad después como que me dio remordimiento. Después de que me firmó el libro. Pues ya no. No le pasé el folletito para que también me lo firmara. Y después como que sentí remordimiento. Pero igual. Tal vez para otra ocasión. Este es el póster de la huérfano número 8. Que es un poquito maltratado. Porque tuve que doblarlo. Para poder guardar las codas en la maleta. Creo que si no lo hubiera hecho. Hubieran quedado peor. Este es el póster de Mario Escobar. Y su novela. Los niños de la estrella amarilla. Yo. No sé. Hace mucho tiempo. Leí los hornos de Hitler. Y me quedó como que la espinita de leer. Más sobre ese tema. Sobre ese tiempo. Entonces. Hay varios libros de Mario Escobar. Como que van relacionados. A el tiempo de la segunda guerra mundial. Alemania. Y el tiempo de Hitler. Más que nada. Entonces. Yo creo que si voy a empezar a. A buscar más libros de Mario Escobar. Y pues no sé. Esta es la tentación de ser felices. De Lorenzo Morón. Tampoco lo he leído. Y también venían unos libros. En la bolsita de HarperCollins. Que nos regalaron. Que son. Con los ojos bien abiertos. Milagres. Milagros y errores. En mi camino. De regreso a Corp. La verdad. No tengo ni idea. De qué va este libro. No conozco al autor. Pero pues ya veremos cómo va. En la contraportada. Tiene muy buenas reseñas. Hablan muy bien del libro. Pero pues ya veremos qué me parece. Después les contaré. Este pequeño librito. Miren que está un poquito chonchito. Pero según el índice. Incluye la precuela. La segunda parte de este libro. Que se llama. A ver. Denme un momentito. La 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 la. La 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 la. Ok. Es La buena hija. Y El último aliento. Pero no sé si la segunda parte. Viene completa aquí mismo. O sea. Solamente la mitad. O algo así. Pero ya leí la contraportada. Y. Se ve. Pude sentir que va a ser un thriller. Que va a estar buenísimo. La buena hija. A este libro le tengo muchas ganas. Y bueno chicos. Esos fueron todos los libros que adquirí. Que conseguí en esta film. La verdad no fueron muchos. Pero. Lo que sí. Me quedé con muchas experiencias. Conocí nuevas personas. Y estoy muy feliz por eso. Porque. Comprado con la film del año pasado. ¿Qué les digo? Fue. Toda una locura. Llegué tarde a las firmas. A las presentaciones. Fue un caos total. Y estoy muy feliz. Porque en esta feria. Pude estar en varias presentaciones. Alcancé firmas de libros. Pude convivir con autores. Que es lo más importante. Y. Estoy muy satisfecha. Con el resultado de esta feria. Y. Obviamente. Estaremos en la próxima. Así que. Así que chicos. Esto ha sido todo. Por el video de hoy. Bye. Chau. 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 Chau.